Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro Ay, mamá Mamá, 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 mamá Quiero ser minero Quiero ser minero Puñeta Al último segundo Coño Coño Está bien, está bien, está bien La jugamos bien, la jugamos bien Coño, por un poquito, por el puto trampolín de los cojones Dí, 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 d